¡Suscríbete! El palmeo se lo lleva a LeBron James Kobe Bryant No, se la pinta en el triple Williams y el triple No se la lleva de nuevo LeBron James El contraataque a los americanos Williams pide pasos a Ito Ha puesto la mano Ricky, sigue Kobe Howard, mata de Howard Ha ganado Estados Unidos Medalla de oro Pero gracias España por el partidazo Que nos habéis ofrecido Desde luego, mejor no se puede hacer Mejor de sabor de boca no se puede tener Esto es un recurso bastante marido ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.